Burgos se convertirá el próximo viernes en centro de debate sobre el papel del patrimonio cultural en un seminario del Comité Europeo de las Regiones. Se trata del único encuentro de estas características realizado fuera de Bruselas y asistirán unos 30 miembros del comité procedentes de casi todos los países de la Unión, además de expertos internacionales en materia de patrimonio cultural. El seminario estará abierto al público para que los ciudadanos puedan intervenir y realizar sugerencias y aportaciones. Tiene como objetivo el poner de relieve el importante papel económico y social del patrimonio cultural en Europa, que tiene reflejo en diversos ámbitos, tanto en la política social, en la igualdad de oportunidades, en la innovación, la investigación, la tecnología y, como ha dicho la viceconsejera, el fortalecer ese conocimiento del patrimonio cultural europeo por parte de todos los ciudadanos. Se enmarca, por un lado, en la celebración del Año Europeo de Patrimonio Cultural y se enmarca también, yo creo, en la actual, es una aportación importante a la reflexión que actualmente existe en el seno de la Unión Europea sobre el futuro de Europa. El papel que el patrimonio cultural puede desempeñar. Las conclusiones que se saquen de este seminario se va a contribuir a redactar dos dictámenes del comité de las regiones. Uno, que es sobre reforzar la identidad europea a través de la educación y la cultura, y un segundo dictamen, que es el patrimonio cultural como recurso estratégico para unas regiones más cohesionadas y sostenibles dentro de la Unión Europea. Castilla y León es el territorio europeo con mayor número de bienes declarados Patrimonio de la Humanidad, ocho en total. Además, alberga más de 2.000 bienes declarados de interés cultural. Gracias por ver el video.